Hola a todos, bienvenidos al ciclo de webinars del Servicio de Neuropsicología de CDTUC. Mi nombre es Ignacia Sánchez, soy parte del equipo del Servicio de Neuropsicología y voy a estar moderando el webinar. Este webinar se llama De trompos en la sala y viajeros a la luna, a olvidar pagar las cuentas, relacionado al trastorno por déficit de atención a hiperactividad y vamos a tratar de enmarcarlo a través del ciclo vital. Nos acompañan hoy día Tomás Osandón, el es biólogo, doctor en cognición y neurociencias, profesor de medicina en la Universidad Católica. Hola Tomás. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Nos acompaña también Sara Ortega, ella es neuropsicóloga, es directora técnica de la Fundación CADA y es experta en TDAH. Muchas gracias por participar Sara. Gracias. Y nos acompaña también Valentina Navarro, ella es psicóloga, parte del Servicio de Neuropsicología de CDTUC también, y nos va a estar acompañando hoy día contando también desde su experiencia personal como persona con diagnóstico con déficit de atención. Vamos a contar además con la interpretación en lengua de señas por Bárbara Meneses. Muchas gracias Bárbara. Y en general a todos, muchas gracias por participar hoy. La modalidad que tendremos en el webinar será de más o menos 90 minutos de webinar. Vamos a tener 20 minutos aproximados de presentación de cada uno de los expositores y luego tendremos un espacio de preguntas y comentarios en los últimos 30 minutos. Vamos a partir con Tomás, que nos va a estar contando hoy desde los resultados experimentales y evidencias neurobiológicas asociadas al trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Muchas gracias por la presentación. Creo que se ve bien la pantalla. Vamos a hablar de cómo podemos estudiar el déficit atencional en un laboratorio, cuáles son sus implicancias y si hay o no existen problemas en el diagnóstico y qué tipo de diagnóstico realizamos hoy día. No es necesario leer esta frase completa, es simplemente para mostrar que definir atención, que es la base de este trastorno, que volvemos a decir un trastorno, es un concepto súper complejo. A pesar de que todos tenemos una noción de lo que es la atención, porque desde que somos chicos nos dicen, pon atención, por ejemplo, a eso, pon atención a la clase. Si en alguna forma de definirla, nos vamos a dar cuenta que es bastante difícil, porque no tenemos herramientas, son muy pocas las herramientas para hacer una definición objetiva. Esta es una definición que hizo William James ya en el siglo XIX, que es bastante interesante, porque es bien extraña. Si ustedes se fijan, su definición de atención tiene que ver con un objeto que entra al foco de la conciencia, mientras otros son suprimidos temporalmente. Este despertar puede ocurrir ya sea por estímulos desde afuera, o como consecuencia de alguna alteración interna desconocida. Es decir, nuestra atención se mueve tanto por cosas externas, como por cosas internas. Si aparece un sonido muy fuerte, me distraigo, pero por ejemplo, si me acuerdo de algo, también me distraigo. Entonces las fuentes posibles de esta atención son múltiples, y esa es una de las dificultades para poder definirla. Si nos vamos a la matemática, nos damos cuenta que nosotros podemos realizar definiciones objetivas, que son testeables en cualquier parte, y en la cual podemos llegar a un acuerdo muy rápido, y más o menos fácil entre los expertos y los no expertos. Por ejemplo, este es un teorema de Fermat, un teorema muy antiguo, tiene casi 500 años, y dice que si P es un número primo, ya es un entero, entonces P divide al número primo, con una ecuación específica. Eso uno lo puede testear, uno lo puede realizar, y uno lo puede comprobar. Por lo tanto, esto es una definición objetiva. Sin embargo, cuando nosotros vamos a cualquier conducta humana, ya sea la atención, la conciencia, y la memoria, claramente hacer, o realizar este tipo de definición objetiva, es una complejidad, no es tan simple. Por ejemplo, nosotros sabemos, en términos experimentales, que la atención tiene ciertas consecuencias sobre nuestra conducta. Es un experimento clásico, muy antiguo, desarrollado por Posner, en los años 70, y la gracia de este experimento, que es muy simple, dice que si nosotros ponemos atención, a una parte del mundo, por ejemplo, si yo miro siempre la pantalla, pero yo desplazo mi atención, hacia el lado izquierdo de la pantalla, yo voy a ser muy rápido, en detectar cualquier cosa, que pasa en esa parte del mundo. Por el contrario, si mi atención está en un lado, y el estímulo aparece en un lugar, nada que ver, en un lugar que yo no espero, mi reacción va a ser muy, muy, muy lenta. Mucho más lenta, que si yo no tuviera ninguna información. Entonces, la atención está jugando, tiene una consecuencia, importante, en nuestro comportamiento, y la pregunta es, ¿cómo la podemos estudiar? Este es un ejemplo, de dos tenistas, de los años 80, los dos fueron número uno del mundo, y es un ejemplo, un experimento bastante parecido, al que mencioné recién, porque, la gran pregunta, era cómo, la gente, o cómo los tenistas, podían responder a un servicio, a Boris Becker, que es el primer jugador, que servía constantemente, sobre los 200 kilómetros por hora. Hasta que llegó, Andrea Agassi, y Andrea Agassi, que está acá, tenía una evolución impresionante, una evolución muy rápida, pero después, cuando escribió su memoria, explicó, que, su única forma, de detectar, y de anticipar, el servicio de Boris Becker, era mirando la lengua de Boris Becker, porque Boris Becker, sin querer, realizaba un movimiento de su lengua, y con ese movimiento, dirigía, dirigía, sin querer, señalaba la dirección, donde iba a tirar la pelota, en el servicio. Agassi se dio cuenta de eso, y gracias a eso, su campo visual, su mundo atencional, se redujo, a una parte de la cancha, y gracias a eso, tenía mucho más tiempo, para poder responder el servicio. De ahí en adelante, han pasado muchísimas cosas, en el campo de la neurociencia, en la neurociencia cognitiva, pero hay varias formas, de estudiar la atención, por ejemplo, un muy buen marcador, de la atención, son estos pequeños lapsos, de la atención. Hay un artículo muy bonito, que apareció en el año 2006, y que el título, del artículo dice, un momentario, lapsos, de la atención. Yo me lo agradecimiento, de este artículo, a Pink Floyd, aquí está el disco Pink Floyd, porque Pink Floyd, tiene un disco, que se llama, comentario, lapsos de la razón. Entonces, hacen un juego de palabras, con el título, del disco Pink Floyd, con los resultados de este artículo, y lo que ellos se dan cuenta, es que cuando nosotros, perdemos la atención, lo que estamos haciendo, lo primero que pasa, a nivel de comportamiento, es que aumenta, la variabilidad, del tiempo de reacción. Es decir, a veces somos muy rápido, y a veces somos muy lentos, en responder. La pregunta es, ¿por qué a veces somos muy lentos, en responder? Y ellos encuentran ciertas regiones, del cerebro, que están muy activas, en esos periodos, en los cuales somos muy lentos, en responder. Y esas regiones, tienen que ver, con el procesamiento, de cosas internas, de abrilas internas. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y por supuesto, si yo estoy pensando, en cosas internas, voy a ser muy poco reactivo, a las cosas que pasan en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos estudiar, eso en el laboratorio? ¿Y de qué manera eso se relaciona, en este caso, con el déficit atencional? Vean esta imagen. Esta es una imagen, que apareció en un diario inglés, hace un par de años. Y concéntense bien, y traten de buscar, todos los detalles posibles, de esta imagen. Ahora les voy a mostrar, la misma imagen, pero con una pequeña diferencia, que en mi hermano, es tan pequeña. Entonces, me gustaría que en sus casas, ustedes sean capaces, de identificar, la diferencia, de estas dos imágenes. Y, yo lo podría repetir, muchísimas veces, y probablemente, la gran mayoría de ustedes, se va a demorar mucho tiempo, en poder identificar, la diferencia, entre estas dos imágenes. Y eso tiene que ver, porque nuestra atención, se desplaza, constantemente, hacia los lugares, de manera, no consciente, hacia los lugares, que nosotros sentimos, que son relevantes, para captar la información, de una imagen. En este caso, la diferencia estaba, en la parte alta del techo. Fíjense bien, cómo está gastada, en esta imagen, y cómo esta imagen, finalmente, cambia completamente, la imagen anterior. Entonces, es un cambio bastante grande, que ocupa una parte importante, del campo visual. Y si yo hiciera, un modelo medio, probabilístico, de qué regiones, del campo visual, debieran variar, para que yo sea, incapaz de detectar, jamás, no podría hacer eso. Probablemente, yo elegiría, algo mucho más pequeño, o un detalle, mucho más específico. Y probablemente, ustedes estaban, concentrados, justamente en eso. Tratando de identificar, qué ventanas estaban prendidas, si las zapatillas eran las mismas, si el gorro era el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante, que podría pasar mucho rato, y ustedes serían incapaces, de darse cuenta, de los campos. Y eso, tiene que ver con la atención. De hecho, esto se llama, siquiera, atencional. Lo interesante de esto, es que nosotros, no somos los únicos, animales, que tenemos atención. De hecho, la atención es propia, probablemente, se ha estudiado, en muchos modelos, de vertebrados, en aves, en algunos reptiles. Por supuesto, que se ha estudiado muchísimo, en todos los mamíferos. Y esto es un árbol filogenético, de los mamíferos placentados. Y si nos damos cuenta, aquí estamos nosotros, aquí están los chimpancés, aquí están los gatos, aquí están los ratones. Y a través de varias especies, de este árbol filogenético, que nos relacionan, en términos históricos y evolutivos, se ha mostrado, que la atención juega un rol, fundamental, en la conducta, de los animales. Y otra cosa, que es bien interesante, es que, en general, todos los animales, que han desarrollado mucho, cortezas que no son sensoriales, que no son primarias, por ejemplo, sensoriales motoras, visuales, auditivas, sino que son regiones, un poquito más ejecutivas, regiones frontales, paritales, somos los animales, en el fondo, en los cuales, la atención juega un rol, muy, muy, muy relevante, en nuestra conducta. Otra cosa interesante, es que estas son regiones, que, que maduran más tarde, o sea, son regiones que se demoran mucho, en madurar, en comparación, a regiones sensoriales primarias, y son regiones también, que tienen patrones de conectividad, bastante específicos, son regiones que no se conectan, que las neuronas de esos lugares, no se conectan, con neuronas vecinas, sino que se conectan, con neuronas, que están muy lejos, de otra parte del cerebro. Por eso son fundamentales, en la organización, y en la funcionalidad, de nuestro cerebro. Si nosotros vamos, un poquito más a la biología, y a la neurobiología, claro, hay definiciones, un poquito más objetivas, que tienen que ver, por ejemplo, nosotros podríamos definir, la atención, a nivel neuronal, como una modulación, de la selectividad, de la intensidad, de la duración, de las respuestas neuronales, pero en este módulo, en este seminario, no nos vamos a concentrar, en la definición más biológica, y neurobiológica, porque para eso, tendríamos que hablar, por lo menos, un par de horas. Y se han hecho, muchísimos estudios, los cuales uno puede, registrar, de manera directa, de qué manera la atención, está modulando, por ejemplo, la selectividad, y la amplitud, de las respuestas neuronales, en regiones visuales, en regiones auditivas, en modelos animales. También en humanos, nosotros podemos detectar, estas variables de la atención, es un experimento muy clásico, una variación, una búsqueda visual, los pacientes, en este caso son pacientes, con epilepsia refractaria, a los cuales hay que encontrar, el foco epiléptico, tienen que buscar una letra, en medio de un mar de letras, y al hacer esta tarea, que nos lo voy a explicar muy bien, nos damos cuenta, que en muchas regiones del cerebro, especialmente en regiones frontales, y en regiones parietales, en las cuales, hay una activación sostenida, de la actividad neuronal, durante todo el procesamiento. Entonces, yo estoy inmerso en una tarea, son regiones que tienen, una activación constante, larga, sostenida, y esa activación sostenida, tiene que ver, con esta modulación atencional. Lo interesante, es que cuando nosotros, encontramos lo que tenemos que hacer, por ejemplo en este caso, encontramos la letra, esa activación, se detiene, inmediatamente. También podemos, por ejemplo, ver, en otros estudios, que cuando nosotros, estamos leyendo, por ejemplo, y nosotros no escuchamos, a nosotros mismos, ustedes escuchan, ustedes mismos están leyendo, esa voz interna, es una activación, de la corteza auditiva, que se activaría, de la misma forma, como si escucháramos, el sonido externo. La diferencia en este caso, nosotros la estamos activando, de manera interna. Y esa activación interna, tiene que ver, con una modulación atencional. De hecho, no sé si le ha pasado, a mí me pasa cada rato, cuando ustedes están leyendo, a veces pueden pasar, páginas y páginas, sin tener idea, de lo que están leyendo. ¿Cierto? Si nosotros registramos, y vemos lo que pasó en su cerebro, durante todo ese periodo, de lo cual ustedes siguieron leyendo, de manera automatizada, sin entender nada, es que la atención ya no estaba. Mi marcador atencional, es que la voz interna, ya no estaba tampoco. Ustedes dejaron de escucharse. Y al dejar de escucharse, se acaba la atención completa, de lo que están leyendo. O sea, de hecho, tratan de leer, sin escucharse. Es realmente imposible. Entonces, la atención en general, es un tema que a mí, me interesa mucho. Lo vengo estudiando, desde que, desde que estoy en la universidad, partí con un modelo animal, y después empecé a trabajar con humanos. Y, y cuando volví a Chile, después de hacer un doctorado, volví a trabajar con Francisco Oiti, que es probablemente el gran experto, en, 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 en Chile, en déficit atencional, por lo menos a nivel neurobiológico. Aquí tenemos a otros dos próceres, de la neurociencia chilena, Francisco Aurela, y Humberto Maturá. ¿Y por qué me interesa tanto estudiar la atención, en Chile especialmente, y especialmente el déficit atencional, son por cuatro, tres o cuatro razones. Una, es porque es una condición del neurodesarrollo con muy alta heredabilidad y prevalencia. De hecho, en Chile tenemos una prevalencia que es única, es una de las más altas del mundo. Se caracteriza por la inatención, por la impulsividad y la hiperactividad. Yo tengo un poco de inatención, entonces también, cuando uno estudia las cosas, uno trata de estudiarse a sí mismo. Eso pasa mucho, eso pasa mucho en los laboratorios de neurociencia. En general, la gente trata de estudiar cosas que le faltan aún. Los síntomas persisten en la UTE en la mayoría de los pacientes. Uno tiende a asociar al déficit como una característica de la infancia, pero no es así. en la mayoría de los pacientes esto dura a lo largo a lo largo de la vida. Es menos conflictivo porque ya no están en el colegio, pero sigue a lo largo de la vida. Lo menos evidente. Y también hay un aumento en el riesgo de depresión y abuso de sustancias que podría ser una consecuencia indirecta de la atención. Y otra cosa que, por lo menos en mi caso, tiene harto sentido es que en general cuando uno trata el déficit tensional, por lo menos a nivel bioquímico, a nivel químico, lo que uno está haciendo es modular ciertas moléculas que son neurotransmisores que tienen que ver con la atención. Entonces, eso es interesante. Otra característica interesante del déficit es la distribución por género y a nivel de ontogenia, a lo largo de la vida de los pacientes. En general, la mayor concentración está en torno entre los 8 y los 12 años. Esta es la relación entre los pacientes diagnosticados y los que están medicados en Estados Unidos. Si fijas, los diagnosticados son altísimos. En los niños hay en torno un 14% en promedio a los 12 años. Y los medicados están en torno al 10%. Pero una cosa interesante es que en el caso de las niñas es mucho más bajo. Una pregunta interesante a nivel científico o social es por qué. La relación, de hecho, es 4 a 1. O sea, hay 4 niños por una niña en Estados Unidos. Y una de las cosas más raras que hay es que en Chile esa diferencia de género no existe. O sea, el único estudio poblacional que hay en Chile es un estudio del año 2012 muestra que esa diferencia de 4 a 1 no sea en Chile y que en Chile la relación es casi de 1 a 1 y eso es muy raro. Quizás eso tiene que ver con variables biológicas o quizás también tiene que ver con problemas en el diagnóstico. Entonces, una de las preguntas que me interesan a mí es cómo estamos haciendo el diagnóstico en Chile. Otra cosa que es interesante del déficit es que la prevalencia está muy modulada por las características de la población. Entonces, esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos del consenso del CDC del Centro de Control de Informidad. Y lo que muestra esta es la prevalencia mientras más oscuro son los estados que tienen una prevalencia mayor y mientras más claros son los estados que tienen una prevalencia menor. Lo que muestra esto y aquí, por ejemplo, aquí estoy mostrando los ingresos por estado. Hay una relación directa entre los ingresos de cada estado per cápita y la concentración del déficit. O sea, al parecer hay ciertas características de cómo vivimos que estamos modulando la prevalencia. Otra cosa, esta es la tasa de este otro mapa y esta es la esperanza de vida. Los estados más rojos son los estados con esperanza ya más corta. Es decir, la gente vive menos años. Son los estados más pobres. Son los estados donde la esperanza de vida es menor. Y son los estados donde la incidencia, en este caso el déficit, se dispara. Interesante es que la incidencia del déficit no es la única condición que se dispara sino que si empezamos a revisar la depresión y el uso de sustancias pasa exactamente lo mismo. O sea, claramente hay una relación muy fuerte de dependencia entre las características del lugar donde uno vive y cómo se expresan las distintas condiciones psiquiátricas, neuropsiquiátricas o de conducta. Y eso es súper importante. Esto tiene que ver las características educacionales, tiene que ver las características alimenticias, tiene que ver la forma de vivir. Y si nosotros repetimos eso y lo repetimos por ejemplo con la cantidad de presos que hay por estado, por la cantidad de sobrepeso que hay por estado y cosas así, en general hay una relación casi perfecta. Y estados que tienen una muy buena calidad de vida, como California por ejemplo, tiene una prevalencia muy baja, que muy parecida a la prevalencia de varios países europeos. Entonces, esto nos da una claridad de que hay una relación de dependencia súper importante entre las características sociales y la prevalencia. Otra cosa que es interesante es tratar de ver cuál es el rol y de qué manera estarían modulando nuestra conducta de estas moléculas, en este caso son los clásicos medicamentos. El más clásico de todo el Ritalin que está acá arriba, que el metilfeninato que lo que está haciendo finalmente es modular el transporte y la mediación de la actividad neuronal de dos neurotransmisores súper importantes, la dopamina y la norarenalina. Y hay uno un poquito más específico que la tomoxetina que está más relacionado, es mucho más selectivo con la norarenalina. ¿Por qué esto es importante? Porque en general todas las conductas, todas nuestras conductas y toda la actividad cerebral está completamente modulado por los neurotransmisores que se originan en este sistema activo de la sangre. Entonces, si yo modulo cualquiera de estos núcleos o el tipo de sinapsis de cualquiera de estos neurotransmisores, yo voy a modular la conducta. Y uno de los marcadores neuronales que ha sido, que ha estado más relacionado con la atención y con la alerta en los últimos años es la norarenalina que nunca se había tomado muy en cuenta en el déficit. Y lo interesante de la norarenalina es que hay un marcador biológico de súper fácil acceso que mide definitivamente la liberación de la actividad noranérgica que es la pupila. La pupila no solamente varía con las variaciones del cambio de luz, sino que varía con nuestro nivel de atención, con nuestro nivel de alerta hacia el móvil. Y por ejemplo, si nosotros hacemos tareas que requieren mucha concentración, la pupila en general va a estar muy, muy, muy dilatada y eso va a ser un indicador de que hay una muy alta concentración o una importancia dentro de la neuroaltermisión noranérgica muy relevante. Y eso ha estado relacionado con estados de integración que es una discusión que podemos tener después. Pero en general como noción es que mientras más integrado está el cerebro, más relacionada están partes lejanas del cerebro, más se necesita que el cerebro funcione como un todo y en ese momento la pupila está muy dilatada. Y eso pasa cuando estamos realizando actividades que requieren mucha atención. Cómo leer, cómo estar en un contexto social, cómo hacer tareas de memoria. Entonces, la pupila es un súper buen marcador y este marcador que se relaciona de manera, fíjense, casi perfecta con la respuesta neuronal del loco cerebro. Hay una relación perfecta entre cómo varía el límbro pupilar y cómo es la neurotransmisión finalmente neuroanálgica que discutimos hace un ratito tiene que ver en el fondo con nuestro estado de alerta. Y este estado de alerta, por ejemplo, se modula, esta es la pupila, cómo varía la pupila en función, por ejemplo, la dificultad de una tarea matemática. Si estamos haciendo una tarea matemática muy difícil, nuestra pupila va a estar muy dilatada durante mucho tiempo. En cambio, si estamos haciendo una tarea matemática muy muy simple, nuestra pupila rápidamente va a decaer, a pesar de que nuestra imagen, la imagen que estamos viendo sea exactamente la misma. Y esto se había visto en modelos animales y por supuesto que también se ha visto en humanos. La diferencia es que en animales uno puede meter un electrodo en estos núcleos, en humanos, por supuesto, uno no puede abrir cerebro para meter un electrodo en estos núcleos profundos. Entonces, por lo mismo, nosotros hicimos una tarea muy muy difícil en niños con déficit tradicional. Es una tarea de memoria visoespacial. Los niños tenían que memorizar la posición de unos puntitos en el espacio. O sea, aparecieron una grilla con puntos, desaparecían, memorizaban los puntos. Aparecía otra grilla, memorizaban los puntos. Y no solamente los nuevos, sino que los anteriores. Tenían que mantener los sugades. Después, más puntos, y al final tenían que memorizar seis puntos. O sea, casi en el límite de la demoridad. ¿Por qué? Porque al final venía un puntito y tenían que decidir si ese punto estaba o estuvo o no estuvo presente en los puntos anteriores. Nosotros hicimos esa tarea y vimos que la pupila es un muy buen marcador de lo que está pasando en cada uno de los eventos. Y si nosotros promediamos, por ejemplo, cómo se comporta la pupila a través de los trials, nos damos cuenta presentes en las crías anteriores, existe un aumento así, la pupila se dispara. O sea, realmente hay una modulación muy, muy, muy rápida y esta modulación permite separar al grupo control del grupo de niños con déficit. Y lo interesante es que este grupo de niños con déficit hizo la tarea dos veces, con y sin medicamento. En este caso, metilgenato. Entonces, nos damos cuenta que el metilgenato sí tiene un efecto, tanto en la conducta como en la respuesta pupilar. De hecho, aquí está la conducta, vemos que el medicamento genera un aumento en la respuesta en estos niños a nivel global, en promedio. Lo interesante es que cuando nos vamos a ver lo que pasa a nivel particular en cada uno de los niños, nos damos cuenta que hay ciertos niños que les fue muy bien en la tarea sin medicamento. Y que cuando tomaron el medicamento bajaron su rendimiento. Sin embargo, hay ciertos niños que son la gran mayoría de los niños con déficit y les fue pésimo la primera vez que hicieron la tarea y el medicamento les ayudó. Entonces, también eso es bastante interesante ver que el medicamento no funciona de la misma forma para todos los niños y tenemos muy pocos marcadores biológicos para decidir, por ejemplo, hoy día si el tratamiento está generando un efecto positivo o negativo en el desarrollo de este niño. Lo interesante es que este marcador popular se modificó de manera muy selectiva en los grupos con déficit tanto en la variabilidad de tiempo de reacción como en la conducta durante la tarea. Entonces, fue un muy buen marcador biológico. Entonces, para terminar, hay dos conclusiones muy simples. La primera es que no existe una definición única precisa y objetiva de la atención. Sin embargo, es posible estudiarla con métodos no invasivos, la conducta, la resonancia, el eje, con el diámetro pupilar, etc. Y otra cosa que es bien interesante es que un muy buen marcador atencional es el diámetro pupilar que es modulado en el tratamiento en el déficit, tanto a nivel tónico o fásico, eso lo puedo discutir después, y que podría servir en el futuro como sustrato para herramientas de diagnóstico que sean un poquito más objetivas y que nos permitan hacer un mejor diagnóstico. Y este agradecimiento a la gente, a mis colegas, mis colaboradores, los estudiantes del laboratorio y por supuesto a los fondos que permiten que podamos hacer nuestra investigación en situaciones normales, por supuesto. Gracias. Gracias a ti, Tomás. Muy, muy interesante la presentación, muy entretenida. y ahora le vamos a pedir a Sara que nos cuente un poco de la neuropsicología relacionada al trastorno por déficit de atención y hiperactividad, cómo se manifiesta sobre todo en la etapa escolar y quizás algunas intervenciones que se puedan relacionar en ese contexto. Vamos a esperar un momentito Sara que está ahí mostrando la presentación. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Vale, perfecto. Muchas gracias, Sara. Muy bien. mi presentación va a ir sobre la neuropsicología del TDAH, es decir, la relación entre los sistemas cerebrales y la conducta observable del TDAH o la conducta que entendemos característica de los niños con TDAH. y además vamos a hablar de los diferentes enfoques terapéuticos para mejorar la funcionalidad de estos niños. Bueno, ya Tomás ha estado hablando un poquito sobre las evidencias que hay pero sí es verdad que la neuroimagen nos ayuda a entender mucho mejor el comportamiento del TDAH. Bueno, esta imagen era un GIF pero bueno lo que presenta es cómo existe una diferencia cuando comparamos la maduración del cortes en niños con y sin TDAH y se puede apreciar que hay un retraso de hasta tres años de media en alcanzar el grosor cortical máximo en los niños con TDAH. Esto es interesante porque el desarrollo madurativo avanza progresivamente hacia las zonas prefrontales que es donde se localizan precisamente las funciones superiores y es en esa zona donde hay una menor actividad. Las funciones superiores serían las funciones ejecutivas que bueno pues más o menos la mayoría de la gente las conoce la flexibilidad cognitiva la interferencia la influencia verbal la planificación la memoria de trabajo el branch la toma de decisiones la condición social no es una función ejecutiva pero sí es una función que integra parte de de bueno de las funciones del óvulo prefrontal. Es verdad que Tomás ha hablado de la atención pero en este caso yo voy a hablar de lo que es la conducta atencional o la atención ejecutiva. Cuando hablamos de conducta atencional nos referimos a una acción compleja que requiere de la acción orquestada a diferentes sistemas cerebrales con el fin de dirigir la atención hacia elementos relevantes ser capaz de no prestar atención a elementos y factores es decir inhibir la la atención y efectuar por tanto una acción rápida y eficaz en respuesta a los mismos. Por lo tanto tenemos que entender que el TDAH no es tanto un trastorno de la atención sino un trastorno de la inhibición y ahora lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que ocurre de los niños con TDAH entonces para que no atiendan o no sean capaces de regular su conducta? Pues en realidad tiene que ver con dos mecanismos o dos sistemas dos redes neuronales que además tenemos los seres humanos a diferencia de los animales o bueno o funcionan de manera diferente los animales tendrían la red neuronal orientada a tareas y cuando no están haciendo una actividad pues los animales duermen porque no tienen esa capacidad introspectiva de atención interna los adultos los seres humanos y sobre todo ya los adultos pero bueno los niños también tenemos estos dos sistemas que son mucho más sofisticados por supuesto y uno sería la red neuronal por defecto lo que sería la atención interna es decir el modo de enseñación de atención a los pensamientos internos la mente del pasado la mente del futuro la mente la fantasía la imaginación lo que sería cuando hablamos a veces del piloto automático y luego estaría la red neuronal orientada a tareas o sea sería la atención ejecutiva es decir la atención dirigida al objetivo al análisis a la toma de decisiones a la planificación a la acción consciente cuando yo estoy monitorizando lo que estoy haciendo entonces lo que ocurre en el TDAH es que existe un fallo en el déficit de la red neuronal por defecto es decir de la atención interna cuando hay que activar la red orientada a tareas que es esto es decir aquí vemos en este ejemplo como yo debería de estar atendiendo monitorizando lo que estoy lo que estoy haciendo y vemos esos ejemplos de estos niños que están pensando en otras cosas pues en cosas que le gustan o en el pasado lo que van a hacer es decir no están atendiendo a lo que deberían hacer a la tarea en este caso sería más o menos como tener pues una pantalla de cine encendida en la cabeza que me impide centrarme en lo que tengo delante a no ser que la intensidad del estímulo sea lo suficientemente potente o motivador como para suscitar mi emoción y aquí entra en juego un poco lo que ha estado comentando Tomás sobre los neurotransmisores y concretamente sobre el sistema de recompensa y sobre la acción de la dopamina porque es verdad que también existe un fallo en el TDAH en el sistema de recompensa interno lo que sería el núcleo acúmbens principalmente donde habría una menor liberación de dopamina hasta el refuerzo final lo que implicaría que estos niños no son capaces de generar por sí mismos la suficiente motivación o gratificación como para mantener el esfuerzo ante una tarea difícil dando lugar al abandono o a la frustración de esta forma como ellos no son capaces de generar esa recompensa interna por sí mismos requieren de mayor cantidad de recompensas o de reforzadores a largo plazo y aquí es donde entran todos los apoyos y todos los sistemas de economía de fichas etcétera como he dicho antes para conseguir despertar la atención en estos niños el estímulo tiene que ser lo suficientemente potente tiene que tener esa capacidad para realmente generar una gran cantidad de dopamina y claro eso es diferente en cada persona pero sí es verdad que se puede encontrar un perfil análogo en los niños con TDAH en cuanto a que son aquellas cosas que despiertan su motivación principalmente serían los aspectos digitales y las nuevas tecnologías las pantallas los videojuegos son unos niños muy sensibles a este tipo de elementos el sentimiento de valía y el sentimiento de autocompetencia es algo que también funciona muy bien como reforzador es decir si ellos saben que van a conseguir un refuerzo social o van a conseguir algún tipo de premio o van a conseguir algún tipo de reconocimiento o también hace que impulsa o refuerza su motivación cuando los estímulos son novedosos obviamente y en manos de atención eso es algo es una función evolutiva y luego los intereses propios por supuesto en este caso pues podemos encontrar dinosaurios coches deportes juegos de música cocina lo que sea por lo tanto a nivel neuropsicológico los niños con TDAH podemos encontrar un déficit a tres niveles por una parte conectivo en cuanto a la atención ejecutiva y las funciones ejecutivas otro en cuanto a la regulación de las emociones y otro en cuanto a la regulación de la actividad y del comportamiento es decir en este caso es lo mismo no son capaces de inhibir la actividad o inhibir el comportamiento es decir inhibir los impulsos de lo que quieren hacer en este momento o de la emoción que sienten en este momento en pro de el tener que hacer pues lo que corresponde la tarea o atender o esforzarse por lo tanto la sintomatología característica del TDAH aparecería como consecuencia de ese déficit de inhibición de respuesta no hablaríamos de diferencias cualitativas entonces sino de diferencias cuantitativas no es que los niños con TDAH sean diferentes ni tengan cosas que los niños sin TDAH no tengan simplemente lo que ocurre es que esa inmadurez de la que hablábamos antes en su desarrollo cerebral lo que hace es que tengan esos comportamientos más infantiles o más inmaduros en cuanto a ser capaces de asumir las responsabilidades o las tareas que les van correspondiendo por edad o no ser capaz de posponer las respuestas o dejarse llevar demasiado por lo que les gusta por lo que os interesa o aquello que les llama la atención tendríamos por tanto un déficit en la memoria de trabajo verbal donde habría un pobre lenguaje interno donde tienen menos desarrollada su capacidad para seguir las reglas y hablarse a sí mismos presentar problemas para poner el lenguaje al servicio del autocontrol y parecen más maduros como he dicho porque no tienen visión proyectiva en cuanto el déficit de memoria de trabajo no verbal muestran un sentido más limitado del pasado y del futuro lo que se entendería por una miopía temporal perciben que el tiempo transcurre más lentamente las cosas tardan más en llegar lo que hace que se frustren con más facilidad tienen dificultades para retrasar la gratificación por lo que prefieren reportamientos a corto plazo como hemos dicho como hemos visto antes incluso aunque las recompensas a largo plazo sean mejores y no les preocupa al futuro las consecuencias de sus acciones porque están en el futuro y tardarán en llegar también hay un déficit de la reconstrucción a la planificación no son tan eficaces al exponer todas las soluciones cuando se les ocurre un problema no exploran o evalúan los objetos también como otros niños de su edad cuando analizan sus acciones no las componen en tantas partes o dimensiones como deberían es decir hay un análisis lo que lleva a errores de atribución y lo que lleva también a la evitación de las consecuencias negativas es decir si yo puedo librarme de la responsabilidad de no haber hecho algo de haberlo hecho mal pues obviamente lo voy a lo voy a intentar a veces incluso utilizando bueno pues estrategias de manipulación y eso pues algunos padres lo sabrán todo con el fin de evitar el esfuerzo y el castigo también es un esfuerzo y el decidido de autorregulación emocional es verdad que también son más emotivos ya que no inhiben sus primeras reacciones a la situación la dificultad es para inhibir sus emociones y los momentos de alta reactividad como las rabietas por ejemplo por frustración hace que parezcan emocionalmente inmaduros y luego tiene muchos problemas con la persistencia debido a que no se automotivan con la tarea como hemos visto esto lo que hace es que son unos niños que terminan desarrollando comportamientos y personalidades muy dependientes tanto a nivel ejecutivo como a nivel emocional lo que también hace o destaca más su inmadurez pues en base a esto podríamos definir a grosso modo dos fenotipos del TDAH tendríamos por una parte el fenotipo TDAH inatento donde tendríamos pues una dificultad para percibir los detalles donde serían niños pues más lentos más torpes con peor coordinación más con más distractibilidad con más a nivel de atención interna más mayor ensoñación como en las nubes yo suelo poner el ejemplo de Felipe el de Mafalda cuando tengo que ilustrar a este perfil suelen ser niños que tienen asociadas más dificultades al aprendizaje y suelen ser unos niños que en principio tienen buen comportamiento a nivel de personalidad pues suelen estar asociados rasgos de introversión de dependencia de inmadurez etc sobre todo llama la atención la inactividad o la pereza a la hora de iniciar una acción que les pueda suponer un esfuerzo significativo y luego tendríamos pues el otro perfil el perfil TDAH impulsivo hiperactivo o combinado donde habría una notable necesidad de movimiento donde habría sobre todo un problema en la inhibición de respuesta tanto motora como verbal poca capacidad para atender al estímulo pero cuando el estímulo es desinterés su atención es extraordinaria suelen ser competitivos suelen ser muy adictos a sus intereses suelen buscar situaciones altamente gratificantes tienen un modelo más externalizante de problemas a nivel de conductas disruptivas suelen estar asociados con perfiles de mayor capacidad y eso hace que aquellos perfiles hiperactivos y con una buena capacidad intelectual tengan un rendimiento muy alto y en cuanto a los ramos de personalidad asociados pues tendríamos la extraversión el histrionismo el narcisismo la hipomanía etcétera y como antes ha dicho Tomás es verdad que este perfil tiene un mayor riesgo de consumo de sustancias seguro que a todos nos viene a la cabeza alguna persona o algún niño hiperactivo que es capaz de dejarlo todo por aquello que le gusta y mete horas y dedica muchísimo tiempo en aquellas situaciones o actividades que realmente le llaman la atención al final el sistema de cómo funciona el cerebro en cuanto a una adicción a una sustancia o una adicción a algo que no es una sustancia es muy similar entonces lo que es importante es cuando tenemos un niño con DDH es la detección precoz porque la detección precoz es un factor de buen pronóstico mejora el rendimiento académico o evita el fracaso escolar que sería algo fundamental también está relacionado con un mejor funcionamiento y una adaptación social hay una mejor respuesta a los tratamientos psicológicos y a los tratamientos farmacológicos se previenen los problemas secundarios y la comorbilidad es decir los problemas asociados al DDH y luego hay una mayor funcionalidad en la adolescencia y en la edad adulta en cuanto a las señales de alarma que podemos encontrar según los diferentes grupos de edad es verdad que la escuela es el espacio donde generalmente se activa la alarma debido a las conductas disruptivas en el aula y a nivel social paralógicamente la primera figura de detección debería ser el pediatra esto no suele ser así y la familia en realidad tiene menos herramientas para diferenciar lo que es un desarrollo normotípico de un desarrollo con alteraciones o con problemas lo ideal sería detectarlo en la escuela y además en la etapa preescolar aquí vemos que los niños pequeños tienen más problemas en el juego y en la conducta y a medida que se van haciendo adolescentes aparecen más los problemas en la personalidad y los problemas internalizantes y en la convivencia es verdad que la adolescencia es más difícil de detección debido a que a veces cuesta diferenciar cuando es una adolescente normal o un adolescente con una adolescencia más difícil y también hay una menor vinculación profesor-alumno por lo tanto pasa más de percibidos en cuanto al tratamiento del TDAH pues obviamente lo que se propone es un tratamiento integral no podemos hablar únicamente de síntomas de TDAH porque hay otros factores como el temperamento de la persona del niño el entorno de desarrollo familiar y escolar otros factores precipitantes como el alto estrés familiar estilo de crianza eventos traumáticos en la infancia como privación sensorial afectiva bullying patologías negligencia fracaso escolar etcétera que modula y determina el comportamiento final por lo tanto el comportamiento final o la respuesta final de un niño lo que nosotros observamos no le explica únicamente que el niño tenga TDAH sino esta combinación de estos factores por lo tanto cuando orientamos y diseñamos el tratamiento tenemos que también integrar estos otros factores o estas otras áreas de intervención en cuanto a las ventajas del tratamiento multimodal o integral como he dicho antes pues aquí vemos el estudio MTA que es el estudio más largo y más potente que se ha hecho sobre el tratamiento del TDAH el MTA Cooperative Group lleva publicado más de 15 trabajos desde el 98 siguiendo una amplia muestra de sujetos y este estudio ha servido para constatar la eficacia tanto del tratamiento farmacológico como del tratamiento combinado vemos los dos grupos que han recibido tratamiento farmacológico tanto combinado como solo mostraron mejores resultados que aquellos grupos que recibieron solo tratamiento psicosocial o tratamiento en la comunidad y como he hablado antes también Tomás los neurotransmisores y concretamente la dopamina la noradrenalina son claves en el en el tratamiento farmacológico en el TDAH en los casos más graves puede ser conveniente iniciar el tratamiento farmacológico para ofrecer efectos inmediatos de mejora el aprendizaje conductual en el tratamiento psicológico también se ve favorecido por el uso combinado de tratamiento farmacológico pero aunque los fármacos estimulantes ayudarían a mejorar el ritmo madurativo en los niños con TDAH no se recomienda utilizar como vía única porque la medicación no enseña es decir la medicación el momento en el que se termina el efecto terapéutico vuelven a aparecer los síntomas porque la medicación ni enseña habilidades sociales ni enseña como responder ante determinadas situaciones la medicación mitiga los síntomas pero es necesario trabajar con el niño como corregir su comportamiento entonces si la meta ideal es conseguir retirar la medicación en el futuro la cuestión sería cómo conseguimos mantener y generalizar los resultados conseguidos sería mediante la combinación de programas para padres terapias y tenemos diferentes terapias con el afectado la neurostimulación la psicoterapia el neurofeedback el mindfulness y la intervención escolar por supuesto en cuanto a los parenting program la psicoeducación para padres en el TDAH induce cambios a los padres tras recibir asesoramiento y entrenamiento por parte de un terapeuta especialista tendríamos por una parte los programas multicomponente donde padres y profesores reciben asesoramiento sobre el manejo de la conducta los programas solo de entrenamiento para padres y los programas psicoeducativos para padres consistirían en una parte de psicoeducación informativa y otra parte de psicoeducación conductual y estrategias efectivas de abordaje grupal individual sobre la conducta problema manejo de economía de fichas técnica de modelado refuerzos extinciones tiempo fuera etcétera este último es el que ha demostrado mayor eficacia luego en cuanto a las terapias para trabajar con el afectado tendríamos la psicoterapia y la neuropedagogía ahí tendríamos diferentes modalidades de terapia trabajaríamos las funciones ejecutivas la psicomotricidad la coordinación las habilidades sociales el autoestima etcétera el neurofeedback como técnica para reeducar el cerebro y enseñarle a concentrarse a mantener esfuerzos continuados a demorar la gratificación a través del feedback que recibe el niño de su propia actividad cerebral funcionaría como un espejo utilizando la señal de retroalimentación para que el niño pueda optimizar esos procesos y luego tendríamos la intervención escolar en los niños con TDAH donde los principales desafíos serían el despertar la emoción el aumentar la motivación y el interés al aprendizaje y el conseguir regular la conducta ¿cómo conseguimos que un niño preste atención a aquello que de manera natural no le interesa? es decir ¿cómo conseguimos entender la emoción? a través de cambiar un poco el paradigma de lo que sería ahora mismo el sistema educativo estamos en el año 2020 tenemos a nuestra distribución diferentes herramientas y tenemos que optar por plantear un sistema educativo más basado en la innovación educativa y en el uso de los sistemas digitales y sobre todo de los formatos más interactivos para ello tenemos diferentes ejemplos como serían los debates peer-to-peer el apoyo visual y digital la memoria visual es mucho más potente que la memoria ecoica o la memoria auditiva el uso de la experiencia personal es algo que deja una huella muy importante en el alumnado el ejercicio físico ya que aumenta la dopamina y despierta el sistema nervioso emplear la teatralidad la representación narrativa el uso de la gamificación como herramienta de aprendizaje y la inspiración personal por parte del profesorado ¿cómo desarrollamos el autocontrol? es decir ¿cómo pasamos de un niño que tiene dificultades a la hora de inhibir sus conductas y sus impulsos a un niño con capacidad reflexiva? pues a través de intentar desarrollar el freno interno y que el niño sea capaz como decíamos de inhibir esa respuesta tenemos técnicas de contingencias tenemos sistemas de economía de fichas el niño también va madurando y va entendiendo sobre todo que ese comportamiento impulsivo al final le provoca muchos problemas a nivel social entonces de manera natural los niños se van dando cuenta que la conducta para que sea socialmente adaptativa tiene que regularse y tienen que tomar tener mucho más control sobre sí mismos es algo que sobre todo en la adolescencia se ve como los adolescentes pasan de un comportamiento de absoluta hiperactividad y descontrol en cuanto al movimiento a un modelo mucho más controlado el ejercicio terapéutico tenemos que buscar la forma de aplicar estas medidas para canalizar la actividad ya que al canalizar la actividad aumentamos la concentración y reducimos el malestar en estos alumnos entonces bueno pues habrá que intentar integrar estos recursos en el aula que además lo hacen mucho más atractiva el reto de la escuela por lo tanto a día de hoy debería ser conseguir cambiar como decía el paradigma académico conseguir que los niños con TDAH y los que no tienen TDAH no orienten el trabajo académico hacia la evitación de consecuencias negativas o únicamente hacia la obtención de resultados y refuerzos sino que el trabajo de los especialistas debe dirigirse a que estos alumnos orienten su motivación hacia el aprendizaje y esto se trata y esto lo podemos conseguir al cambiar la metodología al implantar ideas innovadoras relacionadas no solo con el aprendizaje académico sino también con el aprendizaje vital y recordar sobre todo que una cosa es nacer con esa condición de tener o de presentar un TDAH y otra cosa es desarrollar el trastorno de la atención y hiperactividad yo voy a nacer con esa condición de ser una persona con mayor sensibilidad a distraerme o a tener una mayor producción de actividad o a costarme más inhibir mis impulsos pero si soy capaz de que eso no me genere un problema en las relaciones sociales en el rendimiento académico en el rendimiento laboral entonces no voy a tener un trastorno por esa condición no voy a tener el trastorno por dificultad y hiperactividad y ese tiene que ser el objetivo de de todos a la hora de abordar el trabajo con los niños con TDAH muchas gracias por prestar atención y esto es todo muchas gracias Sara muy interesante tu presentación para los que se están sumando a esta transmisión les contamos que comenzamos hace un rato con la presentación de Tomás Osandón que nos expuso sobre neurobiología del TDAH y evidencia de estudios científicos luego Sara Ortega que nos estaba presentando recién quien es neuropsicóloga y directora técnica de la fundación CADA nos presentó sobre neuropsicología del TDAH la conducta tensional la importancia de comprender qué ocurre con la inhibición ¿no es cierto? y ahora nuestra última expositora Valentina Navarro nos va a contar desde su experiencia como psicóloga al servicio de neuropsicología de CDTUC y también como persona con diagnóstico del déficit tensional nos va a contar algunas implicancias del TDAH en la adultez Bienvenida Valentina muchas gracias por tu participación Hola Igna gracias por ese pase voy a compartir ahora Bien para empezar les voy a contar un poco una triste historia para ejemplificar desde donde quiero desarrollar el tema del déficit tensional y este fue un momento en el que decidí irme a vivir sola yo vivía con mis hermanos yo se leo a Lidia y en un momento dije ok voy a ir a vivir sola y para eso preparé todo yo sola de forma independiente y el día en que me iba a ir tuve algunos percances entonces antes vivía con mis hermanos dije ok este es el momento de irme y cuando estaba yendo en camino al nuevo departamento eran las 11 de la noche y no había llegado a la cama dije que raro yo había encargado la cama para hoy día llamo muy molesta a Rosen me acuerdo que era digo ¿por qué no me he llegado a la cama si yo la pedí para hoy día? y la señorita me dice disculpe Valentino usted pidió la cama para la otra semana no para esta fecha cuento corto tuve que volverme derrotada a la casa con mis hermanos y pedirle a mi hermana si podía dormir con ella porque evidentemente no tenía donde dormir entonces el día siguiente me conseguí un colchón inflable mientras llegaba a la otra cama y fui a buscar el resto de las otras cosas en un auto que estaba arrendado por el día ya de esos autos que uno los estaciona en la calle y los deja ahí y después cuando lo quieres volver a pedirlo pides por una aplicación y resulta que cuando llegué al departamento y vi las cajas me di cuenta que faltaban cajas y había dejado las cajas en el auto que había arrendado que estaba estacionado en algún lugar de Santiago evidentemente tuve que ir buscar de nuevo las cajas donde estaban porque se me habían quedado todas ahí en el portamaleta algunas se me habían quedado incluso en el asiento trasero y ese día aparte me di cuenta en la noche que había inflado este colchón inflable obviamente esos colchones inflables que no tienen un 100% de efectividad entonces estaba medio desinflado y no había llevado frazadas entonces me tuve que tapar ese día con mi ropa y como si no fuera suficiente después de que ya estaba viviendo en ese departamento había llegado a la cama llevaba dos meses me llaman de aguas no me acuerdo cuál es la compañía pero me llaman y me dicen que iban a cortar el agua porque no la había pagado y decía pero cómo si he pagado todos los meses y le había estado pagando dos meses el agua a alguien más porque había cometido un error en meter los números entonces ahora puedo reírme un poco de esto pero les quiero contar porque ahora me puedo reír bueno al final es lo único que queda pero sí yo trabajo en la parte de neuropsicología tengo déficit atencional y me enteré un poco más tarde de que lo tenía así que quiero hacer como una vuelta acerca de cómo fue esto más corta la infancia un poco más larga acerca de cómo es ahora y los cambios que que he tenido con respecto a esto entonces en primer lugar cuando yo era más chica me gustaba bueno aprendí a leer también muy chica pero aparte era muy muy curiosa y me gustan diferentes cosas todo el rato me interesaba cómo funcionaban no sé por ejemplo mi programa favorito era uno que se llamaba mecánica popular para las niñas y este era mi libro favorito que se llama una pregunta para cada día y es un libro bien viejo pero súper interesante porque tiene una pregunta distinta para cada día que es como el mejor lugar para poder saciar un poco toda esta curiosidad por ejemplo habían preguntas acerca de qué son los fuegos fatuos por qué algunos niños tienen pecas por qué se marchitan las flores etcétera y se supone que era una pregunta para cada día que evidentemente yo no podía esperar así que igual avanzaba más en los días y también fue una gran ayuda para mostrarme como me despertó mucho interés por el mundo acerca de cómo funcionaba todo que fue algo muy positivo porque hasta el día de hoy es algo que lo mantengo pero vamos a ver que todo tiene sus pros y sus contras y en este caso era de que como me gustaba todo y todavía me gusta todo me cuesta mucho centrarme en algo o focalizarme de hecho cuando era chica y tenía que leer y son cosas que todavía me pasan estoy leyendo y de repente pasa un poco lo que decía Tomás de que se me va la onda y estoy en otro lugar completamente distinto no me doy cuenta y de que cuando estoy leyendo necesito parar también para visualizar un poco imaginarme cómo está pasando lo que estoy leyendo y en ese mismo visualización se me empieza a ir de nuevo como el tema atencional hacia otro lado y de repente digo como chuta tengo que volver no sé qué estaba leyendo tengo que volver a empezar y esto insisto fue algo protector porque tener interés en aprender es algo que como decía Sara era un momento muy brillante ya el aprendizaje conocer algo nuevo era algo muy brillante y como es brillante podía poner atención ahí sobre todo cuando era más chica y eso llevó a que en el colegio hiciera muchas cosas ya estos son un poco las cosas que hice en ese momento muchos deportes distintos mi momento favorito era cuando llegaba los como se llama la gesta programática y tenía que elegir cuál de todas las gestas programáticas iba a usar o sea iba a elegir para el año lo que sí algo que también agradezco mucho a mi mamá que es que me dijo ok tú empiezas algo pero tienes que estar todo el año en eso ya entonces podía elegir diferentes cosas pero me mantenía durante todo el año pero el problema es que como me cambié todo el rato de actividad me decían que era poco constante y eso de ser poco constante evidentemente te lleva a que sepas un poquito de todo pero que no desarrolles algo durante harto tiempo personalmente hasta el día de hoy tengo ese problema de que me gusta algo pero me mantengo durante un tiempo porque gracias a a mi santa madre que me dijo que tenía que terminar las cosas por lo menos durante el año que tengo un poco de disciplina pero generalmente mis intereses varían muy muy rápido y eso afecta porque no llego a una profundidad suficiente de desarrollo en ningún área y también sobre este mismo tema me pasaba de que decía la Vale es súper madura y ya estudia sola y todo el mundo me diría estudiar sola y acerca de esta misma disciplina yo podía estar sentada de verdad estudiando en teoría pero lo que estaba intentando hacer es tratar de estudiar de hecho estaba a la mitad de repente de alguna actividad alguna tarea que tenía que hacer y de repente se me iba a la onda y tenía que volver tenía la disciplina de sentarme tenía la convicción de que me quería que me fuera bien y por eso tenía que estudiar y estudiar era deseable etcétera entonces aparte de que obviamente si te dicen oye la Vale estudia sola tú más quieres mantener esa conducta si es valorada socialmente entonces está ahí pero mi estudio no era productivo podía estar una hora pero era un estudio muy ineficiente al final se me iba la onda era también muy chica etcétera entonces eso fue algo que también marcó un poco lo que vino después y lo que vino después es que te das cuenta de que estudiar y aprender no solamente por tu gusto sino que tienes un feedback de vuelta que se llama nota y me pasaba específicamente en el área de matemáticas que estuve con profesores particulares porque pensaban que tenía un problema en matemáticas me pasaban cosas de este tipo tienes todo el procedimiento bien pero pusiste que 5 más 5 eran 12 entonces estaba todo bien pero de repente llegaba un momento en que hacía no sé qué pasaba había una fuga y cometía un error de hecho un tiempo que tenía un profesor que fumaba un montón un riesgo cardiovascular una consistente y que se enojaba demasiado porque decías tienes todo bien y te equivocaste en esto y yo así no sé en verdad cómo explicarte por qué pasó esto pero me seguía pasando y lo que ocurría era también de que yo sentía que aprendía un montón pero sentía que las notas siempre era algo que tenía que ironear me iba bien no voy a decir que me iba mal porque eso sería totalmente falso me iba bien en el colegio pero yo percibía que tenía que poner un montón de esfuerzo en eso en comparación con algunos todos tuvimos compañeros que decían hoy yo no alcancé ni a estudiar cuéntame un poco algo de la materia y leía mejor que a ti bueno eso me pasaba todo el rato y era muy muy frustrante al final qué fue lo que pasó que me generé a mí misma una creencia y es que yo no soy inteligente yo tengo esfuerzo entonces tengo que mantener ese esfuerzo para poder surgir si es que no hago suficiente esfuerzo no va a funcionar esto entonces tengo que esforzarme más y con eso me fui a la universidad en la universidad me pasó lo mismo antes con la PSU de hecho con el tema de la PSU la di dos veces no entré directo a la carrera donde yo quería y aparte tenía un montón de intereses distintos me gustaba desde diseño gráfico psicología medicina gastronomía etcétera de hecho en una postulación no sé por qué puso petricia y puricultura no sé qué pasó esa fue la primera postulación y en la segunda entré finalmente a la universidad a un programa de bachillerato y en mi primer semestre yo venía de Valdivia me empecé a vivir sola y llegué a un contexto que era sumamente competitivo y la verdad es que fue muy carmela porque llegué muy bien a la universidad con mucho ánimo y el primer semestre fue un desastre me fue horrible de hecho mi primer promedio en la universidad fue un 4 y me pasan cosas como de que estaba en un curso que se llama álgebra y en la primera nota que tuve fue un 3 después estudié un mes para la otra arrendé libros y dame la profesora para que me diera guías y en la segunda prueba es un 2-1 y entonces el problema es que eso obviamente te afecta te afecta porque piensas que no deberías estar ahí quizás piensas que en verdad quizás no me da no más debería volverme a Valdivia y hacer algo un poco más tranqui o en verdad yo sabía que no era inteligente ahora tengo la prueba de que en verdad no lo soy y la suerte que tuve es que busqué ayuda ese año busqué ayuda y llegué a un lugar de apoyo estudiantil donde me hicieron una evaluación y me diagnosticaron el déficit atencional a los 19 años por eso fue un poco más tarde y de hecho si yo me doy vuelta hacia atrás y veo a mi familia y ahora esta distribución familiar puede ser un poco extraña pero es porque mis papás están separados cada uno tuvo como su pareja aparte les voy a explicar un poco igual a grandes rasgos no voy a entrar en estos detalles pero si yo veo el mapa familiar así mi mamá por ejemplo tenía que una vez en la universidad sacó 5 unos ya porque era uno de estos exámenes flat y no lograba focalizarse en un corto tiempo y hemos perdido dos veces mi papá se fue a vivir a Perú por lo tanto teníamos que viajar fuera del país y como dos veces nos pasó de que estaban vencidos los pasaportes entonces perdíamos los vuelos mi papá una vez tuve que ir a trabajar con él y nos sentábamos a trabajar y dice un cafecito y volvíamos del café y después se ponían por teléfono etcétera y era como mayor dificultad para focalizarse igual ninguno de los dos está diagnosticado pero evidentemente hay algo ahí acerca de estas dificultades atencionales y después venimos nosotros tres ya que estamos acá yo soy la mayor yo estoy ya diagnosticada con una evaluación después viene al medio que está estudiando ahora un doctorado en astrofísica pero ha perdido diez vuelos ya diez vuelos de entre las vacaciones etcétera porque compra mal los pasajes se olvida de los pasajes comete un error en la fecha etcétera y luego está mi hermano más chico Pablo que él también está diagnosticado con una evaluación y que él presentaba más dificultades a nivel de incorporar como nuevos aprendizajes de hecho era diciembre y no se sabía el nombre de su profesora jefe y por el lado de mi papá aparte tengo tres hermanos más y los dos mayores no tienen nada mi madrastra en este caso tampoco tiene el diagnóstico pero la más chica ella sí fue evaluada de hecho en el centro donde trabajo y salió que tenía déficit de atencional entonces yo creo que esto Mendel que es esta persona que veía el tema de las arvejas estaría muy feliz con esta distribución porque realmente los genes y cómo se transmite la elevabilidad es bastante potente entonces por eso tenemos un poco esta presentación finalmente saqué la carrera ya nunca tuve un excelente rendimiento lo fui mejorando a medida que fui aprendiendo cómo lidiar con esto recibí apoyo también terapéutico que fue muy importante no tuve apoyo farmacológico me lo sugirieron pero no lo no lo utilicé y con el apoyo terapéutico más el tema de poder armar un tipo de estrategia o algo así pude sacar la carrera ahora me pasaban cosas igual por ejemplo me ponía a estudiar acerca de un tema sabía explicarlo súper bien pero y de hecho me acuerdo una vez que tuve como casi un lugar de estudio donde yo estaba exponiendo un poco acerca de este tema a más gente y a todos les fue mejor que yo a todos yo fui la mejor nota de todo ese grupo que estaba estudiando conmigo entonces bueno nada fue como algo que uno empieza a asumir pero también es algo que te empieza a marcar y uno lo considera como algo más menor o algo así pero igual te afecta y igual salí bien de la U fui ayudante y estoy en la selección de hockey durante toda la universidad y después me metí a una pasantía y me metí a la pasantía en el centro donde estoy trabajando ahora que ese de ti donde aprendí de neuropsicología de funcionamiento cognitivo y de discapacidad pero también fue un lugar donde estuve rodeada de personas que estaban asociadas a la neuropsicología por lo tanto era notable la cantidad de errores atencionales que yo tenía en el día que yo no me daba cuenta yo pensaba que eso no era lo normal porque yo había funcionado así toda mi vida mi mamá por ejemplo hasta el día de hoy llega de repente tarde a los lugares por el tema de la capacidad de calcular el tiempo entonces que yo llegara tarde o no era como algo que uno está acostumbrado si está metido un poco en ese contexto pero evidentemente cometía muchos errores y también me ayudó a resignificar un poco qué es lo que me pasaba anteriormente ya fue algo súper terapéutico en ese sentido también me abría la posibilidad de utilizar un tratamiento más farmacológico y ese tratamiento farmacológico me ayudó también a entender a mis pacientes después cuando decían cómo se sentían con el medicamento por ejemplo el efecto que me generaba a mí y cómo yo lo interpretaba a nivel cognitivo y entonces un poco eso es lo que lo que quiero que veamos un día pero también decir que el trabajo terapéutico en sí fue algo que me ayudó a poder por ejemplo hacer las cosas de una forma más diferente en reírme de estos errores en promover las cosas o explicar las cosas de una forma más lúdica etcétera así que eso es algo que vamos a quiero enfatizar mucho que eso fue un aspecto muy importante en todo este proceso ahora cómo funciona esto y cómo funciona también se los voy a explicar cómo yo lo entiendo y cómo me ha hecho sentido a mí de manera de cómo vivo básicamente bueno antes de mencionar de que yo estoy sin remedio ahora usualmente cuando estoy trabajando desde la casa me lo tomo porque si no me pongo a tocar o que leo le pongo a dibujar en fin otra vez me puse a tejer son cosas que pueden pasar cuando estás en la casa pero me di la sabía de venir sin el remedio a sugerencia de mi equipo clínico y mis amigos del centro así que espero no mandarme ninguna embarrada ahora volvamos al tema entonces cómo funciona esto hablaron también Sara mucho acerca de este este modelo del tema de las funciones ejecutivas y en las funciones ejecutivas nosotros encontramos estas tres que son las bases ya la inhibición que fue algo muy importante de lo que habló Sara la flexibilidad que es la capacidad de buscar otro otro camino cuando hay algo que no está funcionando y la memoria de trabajo que es como este espacio donde yo puedo manipular la información para responder a algún problema ya son estas tres las bases y después de ellas se desprenden otras habilidades ejecutivas que nos permiten funcionar que dependen de la interacción de estas tres ya que son todas estas de acá por ejemplo está la regulación emocional que fue algo que también habló Sara que es la capacidad que tengo para poder moderar mis reacciones a nivel emocional poder tener reacciones que sean concordantes con la situación o lo que ocurrió que no se desborde que no sea mayor o menor la capacidad de organización que es como yo planifico de forma eficiente un camino para llegar a un objetivo también está por ejemplo la persistencia en el objetivo que es qué tanto quiero algo ya como qué tanto realmente valoro el objetivo que está en un futuro por otro lado está la atención sostenida que es la capacidad que tengo para poder mantenerme en una tarea el tiempo suficiente después tenemos la planificación y la priorización que aquí es el tema de no de decir ok tengo ganas de hacer esto ahora pero lo voy a postergar porque hay otra cosa que es más importante que tengo que hacer hoy por ejemplo tengo muchas ganas de ver algo en Netflix pero voy a dejarlo para después porque ahora tengo que terminar este informe que es para mañana bien después también se incluye la metacognición que es la capacidad que tengo para observarse observarme en mis estrategias poder identificar cuáles son las estrategias que sirven cuáles no y poder hacer asociaciones que al final me permitan mejorar mejorar en ciertas cosas la administración del tiempo también es una de las cosas a nivel ejecutivo que nos sirve para funcionar cuánto tiempo me voy a demorar en hacer algo cuánto tiempo me va a requerir o cuánto tiempo falta para que se acabe algo hablar mucho del tema de la percepción de que es un tiempo muy lejano pero también cuando somos más adultos es que el tiempo muy lejano también hace que uno asuma que puede hacer hartas cosas dentro del mismo de un espacio de tiempo muy limitado una vez mi mamá que vino para acá estábamos en San Joaquín me dijo cuánto tiempo tienes para almorzar y yo de una a dos y yo ah entonces alcanzamos a ir a patronato y después podemos ir a comprar y yo nos vamos a alcanzar aparte estamos en Santiago esto no es Valdivia como eso no me va a ocurrir y finalmente está la tolerancia al estrés eso es algo más nuevo son investigaciones más recientes acerca de eso si ustedes se han cuenta hay una mezcla acá no solamente las cosas vamos a hablar directamente de algo más cognitivo sino que también lo vamos a hablar desde algo más de personalidad incluso y a nivel como un poco más adaptativo ¿qué es lo importante de todo este entramado? en primer lugar que no es 100% genético no es que uno venga con un paquete de función ejecutiva esta es tu caja de herramientas toma a ver cómo lidias con el mundo sino que es algo que también se puede aprender y es algo que también uno puede incorporar y es algo que uno puede incorporar no porque vayas a una terapia que te enseñen cuando ya tengas problemas en eso sino que también es algo que se va construyendo dependiendo del contexto en el que hayas crecido por ejemplo yo viendo para atrás el tema de que mi mamá me había dicho tienes que terminar esto en el año me ayudó a poder ser capaz de mantenerme durante al menos un año en un interés y eso es una ayuda que yo incorporé y eso me permite a mí hoy día de hoy también terminar las cosas al menos por presión externa pero a terminarlas entonces ese tipo de cosas es irrelevante el ambiente tiene un efecto en cómo se desarrollan estas habilidades ejecutivas y vamos a ver si se los puede explicar de la mejor forma que encontré que va a ser más o menos así yo creo que no estoy bien pasada del tiempo me acabo de dar cuenta vamos a hablar de que la oficina es como que el problema ejecutivo es como a nivel de oficina como lo veo más dentro de mi cabeza es que mi oficina funciona más o menos así o sea gente muy capacitada que sabe exactamente lo que tiene que hacer y que el principal problema que hay es que cuando tenemos reuniones para resolver algo son reuniones limitadas no cabe mucha gente esta reunión ocurre en un espacio que se llama memoria de trabajo que es limitado es muy corto dura poco tiempo y es muy frágil a dificultades atencionales en el caso de mi oficina interna o las personas que quizás se sienten identificadas con esto es un es una oficina como más sin paredes donde al final como que van entrando personas ¿ya? y cuando entran personas lo que ocurre es que uno pierde un poco el foco atencional ¿ya? el y por ejemplo imagínense de que nosotros estamos queriendo trabajar acerca de algo y de repente digo ya me voy a sentar a trabajar y de repente aparece uno que dice oye ¿qué pasó con la gente que vive aislada en la India y se empieza a meter gente en esta oficina y dice ah era esa persona de las sentineles del norte ah busquémoslos en internet mejor ¿ya? y al final lo que ocurre es que perdemos la orientación hacia donde íbamos y perdemos por ejemplo que teníamos compromisos como pendientes con otras personas básicamente lo que voy es que esta persona que está acá que es el ejecutor central está muy estresada ¿ya? entonces para esto es importante que nos hagamos cargo un poco de los aspectos que demandan a este personaje ya todo todo lo otro que uno de repente no toma en cuenta entonces en conclusión quería me quedé un poco corta de tiempo pero les quería dar algunas recomendaciones estos monstruos que yo les mostré son como nuestras diferentes partes del funcionamiento cognitivo entonces una buena recomendación es conocerlos ya saber cómo funcionan saber sus fortalezas saber sus debilidades es sumamente útil para poder entender cómo funciona uno en el mundo en segundo lugar de que el déficit atencional no es solamente cognitivo por lo tanto el apoyo emocional que nosotros podamos darle a las personas con déficit atencional es central sobre todo porque calmar estas creencias calmar estas emociones desde el punto de vista terapéutico va a facilitar el procesamiento atencional en tercer lugar el contexto importa el déficit atencional es súper útil a mí me sirve mucho para hacer clases para hacer analogías para tirar tallas de repente pero para cuando tengo que sentarme a escribir un papel muy largo tengo problemas y la falta de productividad afecta mi parte más personal y afecta como yo me siento conmigo misma entonces para eso busco ayuda adicional de estrategias por ejemplo de estrategias farmacológicas etcétera en cuarto lugar siempre va a estar contigo así que hay que aprender a lidiar con él conocerlo lo mejor es conocerlo antes pero cuando ya lo conoces un poco más tarde también te va a ayudar a entender muchas cosas de ti mismo y las limitaciones que puedes tener pero también las potencialidades que incluye y las estrategias que nosotros vamos a utilizar siempre son como un exoesqueleto que nos ayuda a funcionar eso sí es importante y por último decir que si bien no todas las personas tienen déficit atencional el funcionamiento cognitivo es más o menos parecido y actualmente tenemos a un personaje extra que está dentro de este espacio de reunión que se llama COVID-19 que ocupa un espacio en esta sala de reuniones y por tanto tenemos que considerarlo porque nos está quitando espacio a nivel atencional nos afecta la capacidad de concentrarnos y ese personaje de acá tenemos que de repente trabajarlo para que no nos genere tanta demanda de este espacio cognitivo así que eso disculpen que me haya extendido muchas gracias vale si te extendiste fue en parte por el TDAH así que es parte de la presentación ahora vamos a tener un ratito para responder algunas preguntas que han ido llegando a través del Facebook Live lamentablemente no vamos a tener mucho tiempo para responderlas a todas pero vamos a seleccionar algunas en primer lugar una pregunta que probablemente está más orientada quizás a Tomás que nos pregunta Lorna Rodríguez es si es que el TDAH puede tener alguna relación con trastornos de sueño quizás Sara también quiera no se escuche Tomás tienes que encender tu micrófono ahí sí ahí sí no lo sé muy bien pero lo que sí sé es que una de las comorbilidades típicas del déficit es la ansiedad y la ansiedad sí genera nos pasa a todos nosotros probablemente estamos todos muy ansiosos por el COVID y eso genera trastornos de sueño probablemente un subgrupo de pacientes o de gente que está con la condición y que tenga esta comorbilidad de ansiedad probablemente sí tienen problemas de sueño Sara ¿tú querías agregar algo? a ver yo sí que he notado cuando hacía las anamnesis y las historias con las familias que aquellos perfiles que eran más hiperactivos las familias solían remitir que cuando eran bebés y cuando eran niños dormían muy poco y muy mal es decir había como una hiperactividad ahí premórbida que se manifestaba también que se manifestaba por la noche pero no sé no lo he estudiado pero como se dice Tomás sí hay muchos estudios que hablan de trastornos del sueño y TDAH por otros temas como en este caso por ejemplo el tema de la ansiedad y Katherine Ferrada nos dice que le gustaría saber cómo evoluciona esto hacia la adolescencia y Pia Molina relacionado a eso nos pregunta si es necesario medicar en la adultez si habrá que pedir ayuda ¿alguien que quiera responder? ¿Puedo responder? Yo creo que el tema es buscar el equilibrio entre el costo y beneficio que genera el déficit atencional porque si tú realmente tienes problemas atencionales pero los puedes manejar más o menos bien y tienes más o menos el área controlada creo que el medicamento es algo que depende mucho también del tipo de actividad que tú estés haciendo por ejemplo si yo hiciera clases todo el año probablemente no tomaría el remedio todos los días porque para hacer clases no lo necesito ahora es distinto para el tipo de demanda y sobre el costo beneficio es si no cumplir una tarea te genera un costo emocional muy alto superior a lo que te genera el remedio porque el remedio es como que todo es medio gris todo como es como ah mira que interesante no en verdad no es tan interesante entonces puedes focalizarte en algo y hacer ese costo beneficio creo que igual es importante sobre todo pensando en la adolescencia yo creo que hubiese sido mejor que me hubiesen diagnosticado antes porque hay muchas creencias que tuve que trabajar posteriormente asociadas a lo que mencioné como en la presentación que si hubiese servido antes quizás no hubiese tenido este costo emocional a nivel de la universidad y que al final afectó también mi rendimiento en ese sentido entonces yo creo que hay que evaluar bien pero asumir que uno igual necesita ayuda entonces eso yo creo que es importante también quise agregar algo que en general no tiende a asociar el entregar su déficit atencional como algo como una condición negativa y no necesariamente lo es nosotros tenemos experiencia con varios experimentos como juegos que hacemos en el laboratorio y por ejemplo cuando tenemos que cuando hay que hacer tareas de atención dividida como son de multitasking en la cual tenemos que tener realmente no centrarnos en un foco central sino que realmente tener la capacidad de detectar pequeñas variaciones por ejemplo en la periferia los niños con déficit son muy buenos y mucho mejores que los niños controles entonces yo creo que por eso y también es muy importante entenderlo como algo un abanico hay un abanico gigantesco probablemente todos tenemos ciertos rasgos de hiperactividad o inatención el punto es y eso no es malo eso es parte de nuestra de la diversidad de la atención de los estados atencionales o las características históricas biológicas el problema es cuando esa cuando confluyen y cuando esta inatención o cuando nuestra hiperactividad altera nos hacen mal y altera nuestra cotidianidad nos genera problemas por ejemplo en el trabajo o en el colegio ahí es cuando yo creo que es necesario intervenir y es necesario trabajar y hacer un montón de cosas de las cuales una parte es la medicación no es todo por supuesto pero yo creo que todos tenemos síntomas o rasgos de inatención o de hiperactividad y de hecho la mayoría de la gente que estudia el déficit atencional es gente muy dispersa es gente completamente inatenta hace un par de años me tuvieron una conferencia de déficit atencional en Escocia y era realmente divertido uno ver al público estaba todo el público en otra al presentar se le olvidaba las diapositivas o sea realmente y es parte es porque todos finalmente todos tenemos rango de déficit atencional realmente yo creo que eso es lo importante nosotros cuando tenemos sujetos controles le hacemos los mismos test que los niños con déficit muchas veces los niños tienen scores por ejemplo de inatención o hiperactividad súper súper alto pero en algunos casos ese no es problemático y son niños que hacen una vida súper normal en el colegio o en la casa con los amigos etcétera entonces yo creo que es muy importante entender eso entender eso que el conflicto o el diagnóstico en verdad surge cuando existe un problema entre las características biológicas de uno y cómo funciona el mundo y el mundo tiene y el problema es que el mundo tiene ciertas reglas en ciertas cosas y a veces hay ciertas circunstancias como son las clases en la como son las salas de clases como son otras o ciertos tipos de trabajos también que dificultan que alguien que sea muy inatento se pueda concentrar en ese lugar por ejemplo claro muy importante considerar ese contexto lamentablemente como se nos ha ido acabando el tiempo no vamos a tener posibilidad de responder más preguntas pero sí nos gustaría cerrar pidiéndole a cada uno un consejo pequeño considerando el contexto en el que estamos con COVID-19 Sara ¿se te ocurre algún tip que podrías darle a las personas que están escuchándonos relacionado al contexto en el que estamos? Bueno yo decirles a las familias de cara a retomar el nuevo curso que se hagan a la idea de que les va a costar mucho a los niños volver otra vez a ser capaces de retomar las rutinas de retomar el trabajo otra vez intelectual el esfuerzo porque en el caso de los niños con TDAH los parones son muy malos en cuanto paran es como si retrocedieran y hay que volver a empezar ojalá yo siempre digo que para un niño con TDAH en realidad el curso sería mucho mejor que no tuviera vacaciones porque después de cada periodo de vacaciones los niños tardan mucho tiempo otra vez en retomar el ritmo y ahora con todo este parón pues va a ser más difícil entonces bueno pues que se vayan haciendo a la idea que van a tener que trabajar más Tomás procura yo creo que lo más importante es tomarse esto con calma es una situación súper compleja y lo ideal es tratar de que no tratar de seguir de responder por ejemplo a todas las exigencias de los colegios online y todas las clases de las cosas sino que tratar de estar siempre súper consciente de qué cosas le hacen bien y cosas no le hacen bien a los hijos de uno y tratar de en el fondo que antes de contenerlo tratar de aislarse un poco la noticia concentrarse en las cosas que le hacen bien y tratar de fortalecer los aspectos de la enseñanza en este caso nos está tocando todo ser profesores en este momento las cuales los niños se sienten mejor tienen más fortaleza entonces tratar de no generar espacios de angustia de no generar espacios de ansiedad tomarse las cosas con mucha calma claramente lo más importante ahora no es aprender todos los contenidos que de cada uno de los cursos sino que lo importante es que estén mentalmente bien y estemos mentalmente bien entonces es un mensaje tratar de 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 calmarnos tratar de buscar actividades aunque sean espacios reducidos actividades físicas para agotar un poco de energía eh tratar de hacer la mayor cantidad de juegos posible y y concentrarse en las cosas que le hacen bien a ellos eso muchas gracias y vale eh yo creo que lo mismo pero también creo que reconocer que todo el contexto ocupa espacio y que ocupa espacio mental uno de repente habla de que de que el problema atencional es como de estímulos que vienen de afuera también es problema de poder regular los estímulos que vienen de adentro y las preocupaciones y todo eso creo que necesitan un telón o un espacio aparte que si que se está interrumpiendo demasiado con el funcionamiento diario es importante trabajarlo desde ahí lo digo porque muchas veces he visto acerca de sugerencias de que nos podría dar sugerencias de estrategias como como más metacognitivas acerca de cómo trabajar el tema atencional pero si es que no se trabaja lo otro evidentemente va a interferir igual entonces la parte emocional es algo que no podemos dejar de lado en este momento es un distractor en este caso que si no se hace cargo puede tomarse todo este espacio y eso creo que es más problemático así que esa sería mi recomendación Muchas gracias Vale quiero agradecerles a los tres expositores también a nuestra gran intérprete en lengua de señas que tuvo una interpretación notable y a los más de 320 auditores que nos siguieron contarles que el próximo jueves 18 de junio a las 11 de la mañana vamos a tener un webinar extra para celebrar el día del orgullo autista que va a contar con dos invitados increíbles y los invitamos a mantenerse atentos a través de nuestras redes sociales para conocer más detalles eso muchas gracias a todos y que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien Gracias.